Hola chicas, hoy os traigo otro unboxing porque sé que os ha gustado mucho, en este caso este Rosegal y son todas estas cositas de aquí, así que os la voy a enseñar a continuación con más detalle y espero que os guste. Buenas días, acaba de llegar al cartero con este gran paquete, así que vamos a verlo, aunque por el tacto yo ya sé más o menos lo que es, pero os lo voy a enseñar. Estas dos cositas, pero el tacto solo esperaba esto, pero porque esto está muy empaquetado, os voy a enseñar lo que es. Vamos a abrir esto, las dos cositas son de la web de Rosegal y vamos a ver por donde se abre. Vamos a cortar. Lo primero que encontramos es este bolso tan super cookie, que me encantó, me enamoró el perrito porque es una monada y os quiero enseñar el tejido porque a ver si se ve en cámara pero es súper bonito. Y lo segundo, aunque no lo parezca, son unos zapatos. Quiero enseñarles lo curioso que vienen porque normalmente me vienen en cajas, pero vienen tal que así. Aquí veis, se ve uno y otro, así que voy a abrirlo porque... Y ahora lo he sacado de aquí y a la misma vez vienen en bolsitas, así que me parece que, aunque no venga en caja, vienen súper bien empaquetados. Vamos a sacarlo. ¡Uy, que se me cae! Y son estos zapatos de aquí. No el número 39 porque ya sabéis que yo tengo el 38, pero siempre pido un número de más porque la página asiática con un número de más es el mismo de España. Y me lo acabo de probar y queda perfecto. Os voy a enseñar esta parte de aquí, pero os quería enseñar la parte de aquí. Cómo queda, se me cortó el vídeo. Estos zapatos también me encantan, son súper chulos, ambas cosas. He a hacer todo al 100%. Buenas noches chicas, acabo de llegar a casa y encontrarme con este paquetito. Así que, como parece que últimamente es normal que habrá paquetes hasta ahora, pues vamos a abrirlo. Y a ver qué es. Bueno, he rajado toda la bolsa y es lo que imaginaba. No sé si os acordaréis que os dije que iba a pedir más figuritas de Dragon Ball. Bueno, pues estas son. A ver si puedo sacarla. Y la primera cajita de Freezer. Viene como siempre, un poquito doblada. Es de la web de Rosegal. Y ahora os la voy a abrir para enseñar ahora, pero tiene pinta de estar muy chula. Y la figurita viene tal que así. Viene con su base y no la voy a montar ahora. Pero la montaré para hacer fotos en el blog. Y os enseñaré cómo queda. Pero es bastante grande si lo comparamos con la mano. Y hay un par de cosas que no son figuras, pero os voy a enseñar la otra figurita. Que es piccolo en plan mosqueado. La caja viene también un poco destrozadilla. Pero no pasa, eh. Y lo mismo. Os lo he enseñado en el plástico porque no lo voy a montar ahora. Lo montaré cuando haga las fotitos. Pero la verdad es que está muy chula. Trae la base. Son los mismos kilos que la otra. Igual que la anterior de la web de Rosegal. Porque todo el paquetito es de ahí. Y por último queda una cosita más. Que yo pensaba que eran dos. Pero ahí dentro no hay más. Así que seguro que me lo han dividido en otro paquete. Porque en Rosegal son mucho de dividir los paquetes. Bueno, el pedido en dos paquetes. Son varios. Así que vamos a enseñaros que sí. Lo último lo que había es este vestidito que me pedí para ir a la playita. A ver si en la luz. Ahí lo ven mejor. Está el casín con bordaditos. Y las tirantas se regulan por ahí. Voy a montar las dos figuritas de Fritzzer. Y la de piccolo. Y como me dijiste que queríais verla cómo quedan. Pues os lo voy a enseñar. Así que vamos a sacarlo. Lo abrimos. Y es muy fácil de montar. Solamente vienen estas piezas. Esta. Esta de aquí. La cola. Y la base. Y esto lo ponemos aquí. No, aquí. Así. Y esta otra la ponemos aquí. Y ya solo queda ponerlo en la base. Lo he puesto mejor en la base porque sea más fácil. Y queda tal que así. Queda súper chulo. Y listo. Voy a montar la otra y os la voy a enseñar. Y ahora vamos a abrir la otra. Por aquí. Esta es más fácil porque solo trae piccolo. Y la base. Así que solo hay que ponerla aquí. Y aquí. Y listo. Y queda tal que así. Aquí la ves. La verdad es que están genial las dos. Están chulísimas. Y me gustan mucho. Ahí va. Y al fin me ha llegado el último paquetito que estaba esperando. Es solo una pequeña cosa. Y tengo la mano aquí porque está la dirección por un lado y por el otro. Yo ya sé lo que es porque lo he abierto hace un momentito. Pero os lo voy a enseñar ahora mismo. Y lo que había en el interior es un llaverito con las típicas galletitas estas. Que no me acuerdo el nombre ahora mismo. La torre Eiffel. Aquí pone París. Y un lacito. La verdad es que es un llavero súper cookie. Es de rosegal. Y lo voy a poner en el bolso. La torre Eiffel.